No me llega, no me llega ¡Córtala! ¡Tonta! ¡Tonta! ¿Por qué tonta? ¡Tonta! ¡Le voy a tirar el agua! Ya ve, pero aquí Ya tira el agua Aquí Ya, pero tíralo ¡Ah! ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Mira cómo me descate! ¡Mira cómo me descate! ¡Mira cómo me descate! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Ay! Perucho ¡Tira la papita! ¡Tira la papita! ¡Mira qué malo! ¡Es tudo! ¡Córtala! ¡Tira la papita! Tira la papita ahí ¡Tira la papita! ¡No! ¡No te dejan darle al papito! No lo sé, mojó. Y se ten los pies. No. Ay, qué herrita la chatita. Hay que entrar a las flores. Ya deja hacer a las flores. ¿Ese es un cuesquito? ¿Cuesquito? Sí. ¿Apulso? ¿Apulso? ¿Apulso?